Mi amor Yo siento que te he querido y te quiero más Eres lo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás No lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará Ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará Ay amor, yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti ¿Qué más yo puedo pedir? Yo no sé qué pasará Ay amor, si tú no estás Y yo no sé qué pasará Ay amor, si tú no estás Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me ha dado cosas tan bellas Cosas tan bellas Cosas tan lindas Que vivo unido en mi vida solo por ellas Y por qué tratas de dudar de este amor feliz Si yo he sido, si yo he sido y siempre seré Solo para ti Tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará Ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará Ay amor Solo para ti Solo para ti Mi amor Cuanto tiempo disfrutamos este amor Mientras armas se acercaron tanto a no Solo para ti Solo para ti Mi amor Solo para ti seré Como te hago entender Por qué dudas de este amor Un humilde homenaje A Rafael Orozco Esto es para ti Rafa Adiós Que viva Colombia Siempre serás tú, mi vida Como te amo No existe barren en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti, mami Siempre serás tú, mi vida Como te amo En el libro de mi vida Tu nombre ha quedado escrito, amada mía Amor eterno Como decía Rafa Te amo Clara Por toda la vida De parte de Ángel Ismael Y este servidor Santiago Apoyo, cariño y respeto Chau 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 Gracias.